KUIT EXPORTS Bueno, todavía no sabemos nada, estamos en proceso de todavía realizar los exámenes, ahí veremos qué pasa más adelante. Bueno, ¿qué impresiones tienen en su llegada a la ciudad, Fabián? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo los han tratado? ¿Y qué expectativas tienen de cara a este futuro inmediato con la camiseta rojiblanca? Pues nos hemos sentido muy bien, gracias a Dios. Llegamos anoche, salimos esta mañana a hacernos los exámenes y pues tenemos una gran expectativa, dejando todo en manos de Dios primero, pasar los exámenes y después a lo mejor de nosotros por luchar y ganarnos un puesto. ¿Cómo se ha dado la vinculación con el equipo, por lo menos estas negociaciones? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo avanza ese proceso? ¿A qué acuerdo van a llegar en que asotar pasen los exámenes? Pues sí, eso ahí todo lo están manejando los directivos y ya nosotros, ahí sí no sé qué existe. ¿Pero ustedes están pensando en una extensión con Unión Magdalena para llegar aquí a préstamo, más o menos? Sí, claro, eso nos toca extender el contrato con Unión Magdalena y llegar aquí a préstamo por eso. ¿Qué siente Roberto Hinojosa? Que ha estado tantas veces ahí cerca al Junior y se ha mencionado tanto su nombre, ya con la cercanía que tiene de vestirse la camiseta de este lado del puente. Bueno, como lo has dicho, siempre se ha venido la mayoría de gente preguntando si se me va a dar al fin la oportunidad de llegar a Junior, todavía no sé. Estamos en proceso de realizar los exámenes y terminarlo y a ver qué pasa más adelante. Ustedes vienen sanos, ustedes vienen sin problemas físicos, entendemos, ¿no? Tanto Fabián como usted están aptos para ponerse a órdenes del cuerpo técnico cuando ellos lo dispongan. Sí, claro, estamos dispuestos a entregarlo todo a nosotros a partir de que salgan todo bien los exámenes y como te digo, confiando en Dios que las cosas se puedan dar. Futbolísticamente, ¿cómo sientes que llegas al equipo en Casotal firmes y te presenten oficialmente? Bueno, futbolísticamente creo que me siento bien, tengo la capacidad de pelear un puesto con cualquier compañero y como te digo, ojalá pueda ganarme el puesto para siempre estar dentro de los 18 convocados y darle mucha alegría a la afición. Fabián, en el caso suyo, usted, Germain Peña, ha mandado un mensaje a ustedes que llega, ha dicho que ojalá den la talla como él la ha dado. ¿Usted siente eso como una advertencia, como un reto, como un aviso de llavería, de amigo, en fin? No, lo tomo normal, nosotros sabemos las condiciones que tenemos y sabemos lo que nos decidimos día a día y Dios mediante pasemos los exámenes y los demostraremos cada día en el terreno de juego. ¿Tú cómo sientes que llegas futbolísticamente? Ya hablaba Hinojosa al respecto. Me siento muy bien, con las mejores condiciones, confiando en Dios todo se dé y pues esperando que pase el día de mañana que se define todo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nuevamente, un saludo para ustedes, Roberto. A la afición, a mí no me gusta hacer esta pregunta, pero ¿qué le dicen ustedes a un mensaje para los hinchas? Que estén tranquilos, que si en caso tal lleguemos a un acuerdo, esperen lo mejor de nosotros siempre. Bueno, muy bien, ahí estaba entonces Roberto Hinojosa, conocido como Toñito, que ha entregado sus declaraciones en este arribo que hacen a la capital del Atlántico para someterse a los exámenes médicos. Estamos aquí, aquí a las puertas de la concentración del cuadro barranquillero en esta información que hacemos también con el hecho del día en la ciudad. La ya casi segura vinculación, tanto de Fabián Cantillo como de Roberto Toñito Hinojosa a la fila del cuadro barranquillero, después de la situación que, bueno, creo que ha lamentado toda la costa entera, ¿no? La ida de la Unión Magdalena a la primera B. El descenso, pues, ha propiciado que se facilite una transacción, una negociación que inicialmente, pues, se pudo resultar difícil, como en otras épocas. Pero en esta oportunidad, la ida de la Unión a la B, pues, también, dicho por sus propios directivos y reconocido por el ambiente del fútbol, también ha entregado el chance para poder contar con estos jugadores en las filas del conjunto barranquillero. Amigos, no olviden suscribirse a Quit Sports. Estamos siempre con la noticia que le interesa a usted, a toda la afición del junior, a la gente del fútbol, a los seguidores de la Selección Colombia de Lucho Díaz y, bueno, pendientes también de desarrollar cualquier tema que resulte interesante. Por eso, lo invitamos, amigo, usted que pasa frecuentemente por nuestro canal, a que se suscriba a Quit Sports, active todas las notificaciones para que no se pierda uno solo de nuestros contenidos. Los espero en la caja de comentarios y, sobre todo, si les ha parecido interesante esto que han acabado de observar, pues, le pueden regalar un me gusta a nuestra producción y a nuestro equipo periodístico. Abrazo para todos. Nos reencontramos muy pronto. Xports Xports Gracias.